Se llama Aser Alves, es jugador del Club Deportivo Tudelano desde esta temporada y de momento está en la última fase de la recuperación de su lesión. Bienvenido a la programación de Radio Tudel, Aser Alváis. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. La última hora, como bien nos decías, es que ya llevas cuatro semanas y que estás en la fase final de la recuperación de tu lesión de rodilla. ¿Qué exactamente te sucedió? ¿Cómo lo recuerdas? Pues sí, hace semanas me lesioné en un entrenamiento del sábado, en un toque con Álvaro Meseguer, que se me fue la rodilla hacia adentro, y me lesioné en la rodilla derecha de la misma lesión que me pasó en Aranda, del ligamento lateral interno, y nada, estamos en la última fase de recuperación y a ver si cuanto antes podemos entrar con el grupo. Estamos viendo en estos momentos que de toda la plantilla estáis concienciada de sacar esta situación adelante y de momento lo estáis consiguiendo. Cuando hablas con los compañeros, ¿qué es lo que te dicen? ¿De la lesión? Del club, del club. Ah, del club. Pues nada, pues que siempre hablan de que el turismo se ha caracterizado de que siempre han sido una gran familia, que siempre están muy unidos. Hace unas semanas pues la situación era un poco más complicada, pero bueno, entre todos nos hemos conseguido juntar, estar unidos, y sacar entre todos, poner cada uno de su parte, y mira, ha cambiado, hemos revertido la situación, y ahora nos encontramos en una situación bastante cómoda, que hace unas semanas era casi inalcanzable e inesperada para todos. Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel Bozal, preguntas para Asher Alves. Sí, hola Asher, ¿qué tal? Oye, ¿cómo lo hablas tu primera temporada en segunda B? ¿En qué has notado la diferencia con respecto a la tercera en carga de trabajos, en ritmo de partidos? Para empezar, la adaptación se me ha hecho mucho más difícil de la esperada, no tiene nada que ver la tercera división con la segunda B, el ritmo es altísimo, tienes muchas más cargas de trabajo, trabajas con mucha más profesionalidad de lo habitual que en tercera igual no llegan a ese nivel, y la verdad que me está costando bastante, no me esperaba este cambio tan brutal para mí, y bueno, pues poco a poco y día a día. Las palabras de Asher Alves, que está en estos momentos, pues bueno, con muchas ganas entendemos de apoyar al equipo, y por qué no, de meter el primer gol, que te gustaría celebrarlo y que más se podría decir. ¿Qué te imaginas? ¿Te imaginas celebrando el primer gol? Pues sí, ya tengo unas ganas de meter gol, porque el año pasado de metí 16 goles que más o menos venía acostumbrado a hacerlos, y este año, pues no sé, por un motivo o por otro, no he tenido minutos, no he tenido continuidad, y me está costando, se me está resistiendo ese primer gol, y esperemos que cuanto antes tengan minutos y aprovecharlos para meter ese primer gol que de tanto necesito. ¿Te marcas alguna fecha para tu vuelta? Pues no, primero recuperar, lo importante es recuperarme bien de la lesión, no precipitarnos al volver a entrar, a ver si vamos a tener alguna recaída, y conforme pasen los días y vayamos notando, tanto Héctor como yo, la mejoría, pues poco a poco entré con el grupo, pero ya te digo, sin ninguna prisa, primero pensando en estar bien, y ya está. Última para Ser Alves, Miguel Ángel Bozal. ¿Qué tal la relación con el amigo John Clarkson? ¿Qué tal, aunque estás aparte del grupo, pero en las charlas y todo estáis juntos, qué tal? Pues la relación es bastante buena con John Clarkson, estamos apoyándonos el uno a los otros, quizás el idioma es un poco la dificultad, porque mezcla un poco el inglés con el español, que eso nos hace un poco, nos tiene que ayudar tanto Íñigo como Héctor a veces, pero bueno, la relación es buena, y tampoco ha cambiado mucho la cosa. Gracias por haber estado con nosotros, Acer, ¿algo que decir a la afición? Nada, que esperemos que sigamos teniendo muchos buenos resultados en la ciudad de Tudela, y a por el siguiente parto que conseguiremos los tres puntos a uno. Claro que sí, gracias Acer. Hasta luego.